Hola que tal Vamos ya con las revistas del mes de enero Clara no ha venido A ver mañana si viene Y os lo pondré por el instagram Que es lo que cuando miran una así rezagada Me gusta hacerlo Antes venía incluso antes Yo había comprado la revista Clara Me la había mirado tranquilamente Y luego salía en las revistas al día siguiente o a los dos días Y hacía el resto Pero ahora va un poco como atrasada La mejor revista que he encontrado Para mi gusto En el kiosco hoy ha sido la revista InStyle InStyle no es una revista De mis preferidas No me suele gustar demasiado Pero incluso el contenido Está bastante bien Viene así, así presentada En vuelta Con varios productos de Facialder Estos números 04 es lo que ellos Hacen para que toda esa combinación No tiene por qué coger Ni siquiera tienes que coger el 04 En serum Esto es un serum O sea, 03, 02, 01 Pero que incluso te lo puedes combinar Puedes coger un número para el serum Y otro número diferente para la crema Depende de lo que tú Te pone que más o menos como a ti te guste Me gusta la revista InStyle Bueno, nos dicen dos revistas Y un producto beauty por 8 euros Que me ha costado el pack Entonces viene la revista InStyle Y de regalo viene esta De cocina A mí me han dado con el gusto A mí las revistas de cocina Me gustan Siempre sacas alguna cosa Que te pueda ir bien Dice, platos caseros Llenos de sabor Bueno, está bastante bien Y bueno, pues Hay a veces revistas Que te ponen así como de regalos Que son más Más osas Que te interesan menos Estas de cocinas De lecturas Y bueno, pues está bastante bien Tiene buenas fotos Y yo creo que Que tendrá su utilidad Y luego el serum Que ha venido Bueno, viene en la caja Un poco machacada Pero viene totalmente Enlistado Y luego también venía Con su precinto de seguridad Que yo he abierto Para no estarme peleando Aquí ahora Con el serum Y es un frasco tal que así Luego también había Un serum Que era Que era Regenerante Para rojeces y tal Y luego había Una crema Que era antiedad Y he cogido este Cualquiera que cojáis O que esté En el kiosco Yo creo que Va a funcionar Bastante bien La revista de Instagram No nos dice Ni regalo de suscripción Ni anuncio de regalo Que vaya a venir El próximo día Pero bueno La verdad es que Está bastante bien En cuanto a moda Viene ya la moda Más de pleno invierno O sea Ya no se trata De ir con la chaquetita Y así alegre Toda mona Porque después Te pones El primer saco Con el frío que hace Según que digas Un poco más La ropa Más de invierno Y bueno Pues está Está bastante bien Este mes Había mucha agenda Yo ya cogí El mes pasado Creo que fue La clara La que ya trajo agenda Tengo también Otra agenda Y entonces He intentado Evitar las agendas Porque si no al final Te juntas Con un montón de agendas Que luego tampoco No les das uso He cogido la cosmopolitan Y cogido La versión pequeña Nos cuesta Dos con cincuenta Y nos anuncia Un regalo beauty O sea que Pueden haber varias cosas He cogido Esta mascarilla Que es para el cabello Para la noche Lo que pasa es que No me he dado cuenta Y tiene que un rajote ¿Sabes? De cuando las abren Con las cuchillas Con los cuters De los paquetes Y tal Le han rajado Lo que no sé Tengo que mirar Ah vale Lo que es el gorro No importa Porque es el gorro Digamos Lo que viene abierto Aquí tenemos Aquí está El producto Y este es el gorro Con el que te lo vas a tapar Esta es la revista De cosmopolitan Con la Michelle Jenner En la portada Está bastante rara Bueno ya se va haciendo mayor Y todavía tiene Se de ella La versión así Como más de niña Más jovencita Y entonces Bueno a veces La ves así Y dices Uy sí Sí que es ella Pero A veces te cuesta Reconocerla Pero bueno Es ella Que ya se va haciendo Adulta Cuesta dos con cincuenta Creo que ya lo he dicho Y bueno Lo que he señalado Porque tampoco anuncia Regalo para el mes que viene Siempre vamos un poco A ciegas El regalo de suscripción Si te suscribes A la revista Cosmo Como son solo seis números Porque sale cada dos meses Nos sale todos los meses La suscripción Nos cuesta quince euros Lo que tampoco anuncia Es ningún regalo Pero sí Pero sí que Algunas veces Incluso por los quince euros Que cuesta la suscripción Han hecho algún regalo Luego también He cogido la El Porque él también traía agenda Y traía también una muestra De una colonia Creo que era de Chloe Pero no la he cogido No quería agendas Entonces Me ha costado más De encontrar Y bueno Lo que pasa es que las pequeñas Venían bastante bien Entonces la E Me ha costado también Dos con cincuenta Y bueno Pone que de la marca Elips Unas ampollas de cuidado capilar Que son estas Es como si fuera Una ampollita de estas Así de serum Para aplicar en el pelo Y vienen dos paquetes Esta es la revista El Y esta es la información De la marca de Elips Hay como de varios colores Que entonces cada una Pues para un tratamiento Hay como varias Pero lo que no sé Es si en el kiosco de regalo Solo vamos a encontrar estas O podemos encontrar Alguna variedad Y luego De la revista El Nos pone Que la revista El La revista Gourmet Y la revista El Decor Una suscripción Por cincuenta euros Dice que está valorado En ciento trece euros Y se disfruta De un año Todo un año Del universo El Dice doce números Doce books Más diez El Decor Más cuatro El Gourmet Telva Telva Como yo estoy suscrita He tenido que coger La grande De Que viene con la agenda Por eso no he querido Coger más diferentes Con la agenda Porque ya con esta Y con la de la Clara Que cogiera El mes pasado Ya tengo el cupo cubierto Y entonces Ahora sale Telva Pequeño Que antes Telva No hacían los números Porque siempre era La grande La grande Y porque Por lo menos Yo no los veía Y ahora viene con regalo Y viene con un acondicionado Como de cabello Un reforzante y tal Que tampoco tenía mala pinta Y también costaba Como dos con cincuenta Dos con ventos Dejo la foto Si la quieres comprar Cuesta cinco euros Con noventa y cinco Lo que es la revista Y la agenda Que tiene esas seis Estampados Yo la verdad Es que no me hacía mucho El peso Casi ninguno No se los veía Un poco sosones Dice Un diseño Del chico delgado Yo a la alberraza natural Y habían varias Me ha costado bastante Elegir cual me quedaba Pero no porque me gustaran todas Sino por cual menos Me desagradaba Entonces he recogido Esta es la de las mariposas Pero es que es Tan oscura Que casi que no ves El dibujo Es de tapa dura Una agenda más típica Y con Esto sí Esto sí Que está bien Porque si le pones notas O cosas que pones dentro No se te va a mover nada De ahí Luego viene Con estos Paquehuelas De Adolfo Domínguez Que vienen así Los tres Que casi te cuesta Bastante casi dolerlos De lo poquito Que vienen Impregnados Porque es Como un celofán pegado Y esta es la revista Telva Que vienen aquí Algunas de las jugadoras De la selección De futbolistas femeninas De regalo de suscripción Que este sí que está bien No hay mucho regalo de suscripción Pero este Dentro de los pocos que hay Esto está bastante bien Que son estos tres productos De la marca Icon Está bastante bien Dice 12 números Por 49,99 euros De suscripción a la revista La revista De Telva Telva Hay un poco de moda Hay un poco todo variado Pero sobre todo Telva Lo que hace es Mucha entrevista Mucha cosa así De personajes Y tal Más escrito Que a lo mejor Fotos Tienes bastante para leer Y luego de Woman De Woman la pequeña Traía Que también estaba bien También 2,50 euros 2,20 euros Os dejo a la foto Traía un Bálsamo labial De suavina Que ese bálsamo labial Te puede Te dura Un montón Porque dura mucho tiempo Yo lo tengo Y entonces Bueno Estaba bien Pero Al final he cogido La grande Porque la grande Viene Con un calendario Y bueno Y bueno Ya no es la agenda Calendario Dice calendario De L'Oreal Si tú lo abres Bueno pues van Viendo las fotos De las chicas Así diferentes Y tal Y bueno Pues así Entre medio Tienes algunos Tienes algunos Tienes algunos Los productos De Pero a mi esto Me va muy bien Para tenerlo Según que sitios Y ponerme aquí Médico Del estómago Médico Del análisis De sangre Médico Del de la mano Médico De tal Médico De cual Lo que si que te das cuenta Cuando vas cumpliendo años Es que igual que cumples años Vas Aumentando Las citas con los médicos Y dices tú Y yo no tengo nada Que no es que esté enferma Que no tengo Nada Muy especial Pero bueno Que con lo del estómago Con lo de los intestinos Y tal Que están un poquillo ahí Un poquillo revueltos Lo del estómago El análisis de sangre Y tal Tienes al final Un montón Entre yo El marido Y tal Digo Para apuntarme los médicos Que si Que me lo apunto en el móvil Que no tengo mis alarmas Y tal Pero yo Un golpe de vista Al calendario Yo sé muy bien Si puedo Ir a tal sitio Que dará para otro Mucho más Mucho mejor Que con el Con el móvil Aunque me ponga Veinte mil alertas Entonces lo he visto Y digo Me va bien Porque Antes te daban en la caja En los bancos Te daban calendarios Te daban en las tiendas Pero oye Es que últimamente No te dan en nada Y a lo mejor Tiendas que Ando toda la vida Haces cuando le dices Oye No ves calendario Se han acabado Porque han venido X Y en dos o tres días Han volado Total Que digo Mira Esto me va a ir bien Pues Esta es la portada De Woman Entonces bueno Woman si que nos anuncia Regalito para el mes que viene Que es Estas de Benefit Profesional Que ha venido varias veces Pero son productos Que están muy bien Y con esto Aunque sea pequeñito Tienes para cantidad de tiempo O sea A mi me gusta Y cuando sale Lo suelo coger Y yo generalmente No me compro Ningún otro Que yo con esto Tengo para mucho tiempo Y de regalo de suscripción Este lote de productos Que dice que está valorado En 100 euros Por 47 euros Si queremos El formato grande Y 24 Si queremos El formato pocket Y este es El producto El bálsamo lamial Que viene con la pocket De suavina Ya que lo he visto Para que sepáis El producto Que es Y ya está Estas son las revistas Que he comprado este mes Bueno me falta la clara Que la clara Si sale mañana Si no sale pasado Iré a cogerla Porque clara me gusta Y la cojo siempre Este mes ya Nos queda Nada Para que ya sean Noche, vuelo y navidad Mañana Es la lotería A ver si nos toca un payequillo Aunque no sea el gordo Oye tú Una pedrea Un poquito Una alegría Que nos podamos dar Espero que paséis Unas buenas navidades Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego